Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levillatoria, estamos aquí en Sticks, Shards of Darkness, continuando un día más, donde lo dejamos en el anterior episodio, introducimos la nave mercante, osea la nave de nuestra compañera y aliada y la hicimos pasar por mercante, y parece ser que hay que saltar, estaba buscando otra forma de llegar, pero no, hay que pegar un buen salto, ala, bueno, coger cuatro. Vale, un elfo. Vaya por dios. Ah, encontrarás los fragmentos en la casa, marcados por este símbolo. Amber lo revelará. ¿Amber? Oh, eso suena bien. No, 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 no. ¿Ambra de almacenamiento? ¡Ahora! Tengo que comprarlo. Oh, estoy muy emocionado. Voy a necesitar esos fragmentos. Sin ellos, va a ser un dolor en la cabeza de la caja de la calma. Pero primero, vamos a encontrar los símbolos. Vale. Ahí encontraron un montón de mierdas, parece, ¿no? Para la misión secundaria del ámbar. Ah, ¿no puedo? ¡Jope, macho! Lo tengo todo lleno. Me voy a tomar un... Me voy a tomar un ámbar, tío. Ah, esa es la buena. Vale. Ah... Pero los códigos eso y todo eso hay que encontrarlo. O sea, no me han dado ni una pista de dónde está. Vale. Ah, vale, aquí podemos crear... Es que no hace falta crear nada. ¿Una ganzúa? Vamos a crear una ganzúa. Lo tengo todo hecho, tío. Soy un maestro. ¡Ay, no! Ah... Quiero coger. Ah, así está. Ah, ah, ah... Pues hay que encontrar cinco símbolos, ¿no? Cinco... Supongo que estarán por aquí. Cinco símbolos de ámbar... Parece, o algo así. Entonces, claro, me pregunto dónde estarán. Este no tiene nada, ¿ves? Aquí no hay nada. Así que vámonos lo más rápido que pueda. Vale. Bueno, sigo intentando hacer mi... Mi este sin alertas y sin matar a nadie. Así que... ¡Eh! Vale. Maravilloso. Pues vamos a bajar... Ahora. Intentamos bajar ahora. Vale, no me ha visto nadie. Vale. No hay nadie aquí. Así que... Maravilloso. ¿Podemos cerrar la puerta? Quiero cerrar la puerta. No puedo. Vale, por dios. Vale. Como de momento tengo a Gansu. No, me va a haber... Me va a haber... Ostras. Vale. 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 Hay que... Hay que pasar, eh. Al lado de este tío. ¿Cómo? ¿Ahora? Ahora. Esto es... Lo del símbolo. Ah, ahí estamos. La baldosa. Uno de cinco. Vamos a ir para allá. Le voy quitando cosas. El elfo no se entera. Pues un poco idiota. Oye, pues quiero encontrar esto, eh. A ver. Quiero encontrar todas las... Todas las misiones secundarias. En 40 minutos no lo vamos a hacer ni de coña. Porque soy lento. Pero bueno. Soy muy lento, eh. Es decir... Esto hay gente que se nos pasa en 15 minutos este nivel. A ver si vas corriendo y te da igual todo. 15... Sí. Vale. Es plausible, pero no sé. Si vas corriendo, qué gracia tiene. Ostras. Pues los símbolos van a estar escondidos, eh. Es como un símbolo en el suelo. Como un círculo. Y si llegas ahí... Por ahí está el... Mmm... ¿Esto dónde lleva? Esto es como para esconderse. Esto no... Vale, esto son antorchas. Creo que me ha visto alguien. Uf, casi. Casi, casi. Vamos a escondernos. Aquí no me puedo ganar, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. Ah, maravilloso. Es que hay tantos pisos... Que para hacer esto voy a tener que investigarlo todo. Ojo, cuidado. No me han visto, ¿sabes? No me han visto, ¿sabes? El elegido ya ha sido elegido. Nuestra preciosa, esta zona. Seleccionará la más leal y la más loyala casta de la cinta. La selección será anunciada por la preciosa. Vale, aún no sabemos lo que es la ceremonia esa de sangre, pero... Tiene que ser algo importante. ¿Qué hacen? Madre mía, pues no hay... Pues no hay... Sitios. Para encontrarlos estos me va a matar, ¿eh? Oh, oh, oh. Ha estado cerca. Es que no te quiero matar, pero no me vas a dejar otra opción. Porque voy a hacer ruido. Madre mía. Yo no sé. Si no fuera un genio estaría perdiendo. Pero soy un genio. Ajá, y... Ha estado cerquita, pero no mucho. Sí, eso sí. Se te ha apagado en la boca, quizá. Curioso sí que es, cuanto menos. Vale, eso es lo de poner el... Uh, ahí me he dejado mil cosas, seguro, macho. Qué asco. No me quiero dejar... Quiero coger lo del ámbar. Pero... Uf, a saber. Ahora, ahora. He encontrado una, ¿sabes? Porque había un símbolo en el suelo. O sea, que a saber. Señor. Usted, quite de ahí. Estorba. Señor, por favor. ¿En serio? ¿Esa es tu ruta? ¿De ahí a ahí? Bueno, no hay nada, eh. O sea, que tampoco es que... Ahí hay una piedra solo. No hay nada... Grande, parece. ¿Hay nada? Nada. Vámonos, cuando se gire me voy. Para allá. Vamos a guardar. Un token. Creo. Es un token. No veo más símbolos de ámbar. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Bueno, no hay nada. Ah, un armario. Ah, solo es un armario. Ah, no hay nada más aquí. Ah, vale. Hay que irse. Ah, vamos a subir por ahí. Creo que por aquí... Creo que aquí ya he... Ya he venido, puede ser. Vaya por dios. ¡Ojo que aquí hay mucha gente! ¡Eh! Símbolo de ámbar. Creo que me ha visto. Al menos un poquito. Vale, aquí no me ve. A ver... ¡Oh! Lo ha abierto él. Maravilloso. Vamos para allá. Vale, ojo cuidado, eh. ¿Me vas a ver? ¡No! Ámbar puro. Ámbar puro. Y ahí estás. Ahí está el... Estoy oculto, estoy oculto. ¡Ojo cuidado! Mío. Dos de cinco. Podemos crear cosas. No me interesa crear nada. Porque no uso ámbar. Vale, ahora tú creo que vas a volver por aquí, ¿no? Supongo. Es que seguro que ya me he dejado al menos una cosa de las de ámbar. Me voy a poner aquí. Y si... Si no consigues las cinco ya afuera. O sea que... Que rabia. ¡Oh! Ah, vale. Pues esta es la misma. Que hay como varias entradas para cada una de... De ellas. Para abajo no parece haber nada. ¡Hola! Aquí arriba tampoco. Pero está este tío. O sea que me va a costar... Aquí tampoco hay nada, ¿no? Un tío con una poción. No me interesa porque tengo la vida a tope. Un token creo que es eso. Voy a cogerlo. Al menos el... Al menos el token. El resto me da un poco de igual. Aquí hay un señor dormido. No sé si está dormido. Sí, está dormido. Sí, podemos ir súper despacio. Espora venenosa. Huevo insecto. Huevo insecto. Un poco de esto. No parece haber nada más. Así que vámonos. Y seguimos avanzando. Avanzando. Aquí creo que es donde he estado. Donde estaba la cosa esa. Así que... Ah, solo puedo bajar. ¿No? No, aquí por aquí no puedo subir. Vale, aquí por el centro. A ver, vamos a ver por aquí. Uh. Eso es como otra forma de llegar. Pero no... No creo que me lleve a ningún lado. Aquí, otra vez. Uf. Vale, me tendría que haber guardado ahí, eh. Aquí he estado ya, eh. Estoy como dando vueltas. Vale, aquí habíamos visto lo del ámbar. Entonces hay que ir para el medio. Para el medio. Vamos a guardar. Y... Vamos a intentar irnos. Uf. Ojo, cuidado. Lo del suelo no es de ámbar. Esto del suelo. No parece, eh. No. Creo que por aquí ya ha estado. Es que por aquí ya ha estado. Hay que ir para allá. Hay que cruzar. Pero claro, por ahí no se puede cruzar. Y hay un montón de elfos. O sea que... Oh, estas... Eh. Ojo, cuidado. Aquí. Siempre hay que darle a eso. Qué lástima. Eh... Me han pillado ni una sola vez. Eh... Claro, a ese tío querría empujarle. Pero claro, no puedo empujarle. Vale, vamos a intentar directamente... No, es que para allá no hay nada. Hay que volver, eh. Hay que... Hay que volver a... Allá. Aquí no parece haber nada más. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Hay que ir a otro lado. O sea que todo esto solo era para... Bueno, para esto, ¿no? Bueno, está bien. Si todo esto era para esto, significa que hemos ido por el lado correcto, por el lado opcional primero. Vale, este come. Pero da igual porque no te voy a envenenar. Porque no voy a matar a nadie. Ahora. Un momento. Un momento. A que se vaya. Ahora. No hay más rebeldes. El outcaste no tiene más alias dentro de nuestras paredes. Ah... Yo creo que puedo, eh. Vale, ¿ahora dónde? Habría que bajar ahí, eh. Si bajo ahí me mato, creo. Sí, yo creo que sí. Vamos a pasar por aquí. Ojo, cuidado. No sé si aquí ya ha estado, creo que me suena que sí. Sí, me suena que por aquí he venido. Vale, ahora. No, no te gires. No, no te gires. Se gira. Vale, me ha visto, obviamente. Está cerca, eh. Pero... Estaba delante suya. Tendría que haber saltado ahí. Quizás. El problema es que creo que los clones hacen saltar la alarma y se considera como que te han pillado. Por eso los clones tampoco los uso nada. Porque es como que te han pillado. No veo ámbar. No veo ámbar. O sea, la marca en el suelo, así que... doy por hecho que no hay ninguna. Habría que abrir eso, que pone 97. Pero es que esto está más cerca, entonces no sé cuál va primero. Ojo. Vale, vamos a dejarnos caer. Vamos a dejarnos caer. Investigamos un poco por aquí, creo yo. No, bueno, es que por ahí no hay nada. Llegas aquí ya directamente. Así que creo yo que podemos irnos. Vale. Me están pillando cada vez menos. Cada vez me hago más uno con las sombras. O será que este nivel es muy fácil. No lo sé. Todo es probable. Vale, ahí no llego. Aquí no lo sé. Ojo. Ojo. Ojo que le he cagado. No, no quiero envenenar a nadie. Voy a morir. Voy a morir. Vamos a subir. Es que... Vale, este es el pasadizo por donde he venido. ¿Y lo de abrir está aquí, entonces? No me ve. ¿Lo de abrir está aquí o ahí? Yo creo que está para allá. Vamos a ir primero, ¿no? A ver qué es. Vale, seguimos sin más. Tenemos dos de los... De los cinco medallones. Lo cual no está muy mal. Señor, vayas usted de ahí. No, espera. Tengo que guardar y entonces lo intentamos. ¡Sneaky! ¿Dónde estoy yendo? No podemos ir para arriba. Así que debe de ser... ¡Eh! O sí. Sí, sí que puedo. Siempre salientes en todos lados. ¡Ay! Qué tonto. Vaya. Vamos a intentarlo otra vez. Aquí. Subimos. No, es que esto no lleva a ningún lado. Esto no lleva a ningún lado. Hay que ir para arriba, ¿eh? No vale por aquí abajo. Tiene que ser por ahí arriba. Vale, creo que llegó la cuerda. A esa sí. Sí, sí que llegó. ¡Oh! Pero es para balancearse. No puedo subir. Madre mía. Vale, pero es que no he... Conseguido nada. Es que el problema es que... ¿Al balcón ese no puedo llegar? ¿O sí? O sea, ¿por aquí no puedo llegar? ¡Jope, mi macho! Yo paso un poco a la virulá y ya si me pillan ya... Ya me preocuparé, ¿sabes? Pero es decir, ¿ves? Aquello de allí no lo he abierto. Entonces algo me... ¿Ves? Es que es aquí en medio. Llega al balcón. Eso es allí. Por aquí no había nada. Hay que subir. Yo creo que hay que subir. He subido muy poco. Hay que subir más. Estoy muy bajo. Hay que... Hay que subir. Vale. Vale, 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 vale. Justamente acabé de guardar. Así que vamos a gastar un poco de ámbar y me voy a hacer invisible para pasar por aquí. Porque justamente, justamente, justamente aquí había... Así que me hago invisible. Me ha visto un poquito. Pero no mucho. Solo un poquito. Vale, pero escúchame. Aquí ya había estado antes. ¿Que ahora llego aquí y qué? Que por cierto... Como luego me sobra. Es que, claro, ahora llego aquí y aquí no hay nada que hacer. ¿Por qué está este pago dormido? Vamos por esta puerta quizás. Esto te va a despertar a ti, ¿no? Sí, vale. Esto te despierta, madre mía. Eso te despierta, ¿eh? No te gusta que abra una puerta a tu lado. La abro muy fuerte. Pues a ver, va a haber que tirar un... Va a haber que tirar un... Ostras, en serio, vale. Conforme empiece, tengo que echar el... El invisible. He guardado en un mal lugar, ¿eh? Ya está. Easy peasy. Ahora venimos por aquí. No. Tienes sueño, ¿eh, perra? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No eres mi problema. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Se me ocurre una forma. Ah, por aquí. Madre mía, es complejo esto, ¿eh? Ah, vale, ya está. Ostras, entonces he dado una vuelta un poco estúpida. Porque no, tampoco he encontrado nada, así que... Bueno, no podía saberlo. Ah, eso es lo que hay que abrir. Vale, ahora iremos al medio ahí, creo. Completado, 65 puntos de habilidad. Eh, vale. Cinemática. No, no te tires. Ah, vale. Que justo en ese momento. Eso es lo del ritual de sangre, ¿no? Eso es el joven elfo y... Uh, cuanta gente. Uuuh, cuanta gente. y reciben la gran recompensa y la gran honra. ¡Ese honrado! ¡Ese honrado! ¡Ese honrado! ¡Ah! ¡Se ha honrado! ¡Ese honrado! ¡Ahora! ¡Somos Elfos! ¡Se van a luchar! ¡Míralo! 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 ¡Las... físicas de la ropa! ¡A luchar! ¡A luchar! Mola el modelado, ¿eh? Está muy bien hecho, la verdad Futuro del exceso endogamia Desde luego, mira el suelo Mira que horrible tiene que ser ahí Uy, hasta luego Oh, ha saltado Pero no tiene armas Se han matado a la vez Que mala suerte, ¿no? Ah, no, solo ha matado a uno Me intento apartar la cabeza Casi que está ahí Oh, mierda ¿Ahora qué? El tiempo para honrar a nuestro héroe ha llegado Pero primero, el vanquished debe hacer su ofrenda Su ofrenda ¿Qué va a hacer? Claro que sí Suicidarse Ah, ofrecerá de sangre Oh, 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 oh Hay un señor bicho Vaya por Dios Hay un señor bicho Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Oh, 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 oh ¿Qué? Hey, te ha visto ¡Ay! Vamos que solo te... Oh, 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 oh Vamos que solo te... Todos mueren, al fin y al cabo. Solo que uno recupera el cadáver y el otro no. ¿Ya no puedo volver para atrás? Tendría que haber ido por otro lado. No. Me he perdido un montón de cosas. De hecho, si ahora termina el episodio... ...de dónde podemos abrir la aeropuja de los grandes gales. ¿O es otra cosa? Creo que lo abrí y sigue ahí. Claro, pues es que... ...lógicamente, según dónde estoy... ...no sé, es que según dónde estoy no debería haber... ...a que soy muy listo yo. Yo entro ahí y tú mueres. Qué bien, qué guay. Creo que me he dejado cosas, desde luego. Pero, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Ya repetiré misiones, por mi cuenta. Estoy pensando en repetir... ...misiones fuera de cámaras... ...y hacerlas todas sin morir y sin... ...pero me lo paso muy bien. O sea, sin morir, ¿no? Sin matar y sin... Bueno, en realidad, si me lo paso otra vez... ...sí que podría intentar conseguirlo todo... ...pero esta vez matar a todo Dios. ¡Eh, eh! Aquí hay una. Me toca haber dejado, desde luego... ...pero aquí hay una. Vale, aquí podemos crear... ...aún me quedan cuatro cosas por crear... ...pero son las trampas, así que... ...y las trampas no me las hago, así que... ...tontería. Vale. ¿Debería ser capaz de llegar... ...aquí dentro, de entrar? ¿O no? No, creo que va a hacer falta... ...va a hacer falta algo, ¿eh? Una distracción o algo. ¿Podemos tirar una botella? ¿Quizás? Vale, una botella... ...no, pero es que... ...claro, es que una botella... ...ah, podemos subir, vale. O sea, yo me subo. No. Yo me subo. Tiro una botella... ...desuficientemente lejos... ...como para que... ...le interese a este... ...y no a aquel. Ahí. Y ahora... ...abro la puerta... ...me quito... ...y ahora ya solo tengo que pasar. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No se puede guardar en medio de una amenaza, ¿en serio? A ver, es lógico. Para que no guardes y... ...y te estén pillando, vale, ya está. Y ahora quítate tú de ahí. Tú, elfa. Sácate de ahí. Ahí estamos. ¡Hola! ¡Uh! Ojo, cuidado. Madre mía, qué tonto eres, chico. ¿Dónde está el... ...el ámbar? Ajá. ¡Oh! Vaya, por Dios. Da igual. Había una... Está lleno de gente. Está lleno de gente. Está baldosa. Debe estar en el lugar correcto. ¡Hola! ¿En serio me ha guardado ahí? Vale. Tengo que hacerme invisible, entonces. ¿Me ha guardado donde la baldosa? ¿En serio? Debe estar en el lugar correcto. Ahora... Ahora tengo que encontrar esa tablet. Ya la tengo. Mmm, se puede subir por ahí. Chico, quítate de ahí. No, 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 no. No me veas. No me veas. No me veas. ¡Joder, madre mía! Te quito el token y todo. En la boca. Cho, 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 cho. Me voy a subir por aquí. Y no me interesa nada más. Vaya, pues sí que podría haber venido desde aquí, ¿ves? ¿Tanto rollo? Cago en la leche. Vale, hay que abrir por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Rapidez bronce. Vaya, qué pena. Sin categoría. Chico, no lo puedo hacer esto en 40 minutos, ¿vale? No sé tú, pero yo no puedo. ¡Eh! Aquí hay... ¡Oh! Aquí hay más. Aquí hay otro. Otro. Estos. A ver si no me los voy a dejar de todo. ¿No? Podría haberlo hecho mejor, vale. Tengo que estar atento para que en cuanto vea el amarillo me haga invisible y me mueva donde sea. ¡Otra vez! Vale, por Dios. Aquí hay que hacerse invisible y moverse donde sea. Tengo que estar en el lugar correcto. Ahora solo necesito encontrar ese tablet. Ay, es que encima he perdido el... No he cogido el token. Que está ahí. Antes lo he hecho mejor, que me he puesto ahí al lado. De hecho, vamos a cargarla y la hacemos de nuevo. A ver, tengo que hacerme invisible y ponerme en el... Justo aquí al lado. Me quedo aquí y ya está. Solo necesito encontrar ese tablet. Es que me da igual beber ámbar todo el rato porque... Aquí no es como en el primer sticks, que ahí el ámbar era como horriblemente preciado. Aquí da un poco de igual. O sea, hay ámbar en... Si te lo puedes fabricar tú, pierde un poco el valor. Ya digo, las pociones de salud no me van a servir de absolutamente nada porque no las voy a usar. Así que todo va bien. Vale, a ver cómo lo hacemos. Vamos a guardar. Por aquí, por aquí, por aquí. No mires hacia el suelo, sticks. Por favor. ¿Quién me ha visto antes esta tía? Abrimos. Esto no. Vale, pensaba que había un token ahí. Vale, me ha visto. No pasa nada. Se ve que cuando abro la puerta, la de atrás se pone nerviosa. Así que... Porque lo ve, ¿no? Supongo que lo ve directamente la puerta. Véndose, así que hay que esperar a que se... A que se tranquilice un poco. Jope, qué pesado. Chico, sticks. Vale, para la barcaza salir de la zona y abrir... Abrir creo que es lo del ámbar, ¿no? O sea, abrir debe ser lo del ámbar. No, es que me he visto. No puedo guardar ahí. ¿Y cómo me quito de ahí? Cuando abra la puerta. Me hago invisible. Me tengo que hacer invisible. Porque pasar no puedo pasar. La puerta está atada en abrirse. En fin. Ya haré, ya haré. Ahora... Guardamos. No, pero si le he dado. Pero si le he dado al 3. ¿Por qué no se ha puesto el invisible? En fin. Da igual. A ver ahora. Oh, Dios. Oh, me he quedado. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué viene aquel, eh? ¿Ha entrado alguien aquí? No, no, no. Ya. Cucavismos, no. No, no, no. Cucavismos, no. Tiene algo que ver con la caída de Akenas. Está bien. No veo el... El papel, eh. ¿Dónde está el papel? La tablilla, vaya. Ojo. ¿Dónde está la tablilla, eh? No puedo llevar más. Lo suponía. Momento. No quiero morir, ¿sabes? Suele pasar. Ah... ¡Oh, la tiene él! Voy a tener que jugar inteligente. Uy, sí. Mira qué listo. A la de esta. Venga, hasta luego. Ya mañana me cuentas. Y además un token. No hay por aquí. No quiero abrir la puerta. Adiós. Adiós, 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 adiós. Ya no me queda ámbar. Tengo cuatro, ¿no? No. La he cagado. La he cagado. La he cagado. Uu. Llevo cuatro, ¿no? De... Eh, esta cuerda está guay. Pues llevo cuatro. Así que... O hay una por ahí. O me he... O me he dejado algo. Mira, la barcaza está ahí. Equipa ya. Vamos a ir por aquí. Ah, vale. Cachis. Por aquí solo te puedes... Caer. No puedes subir por ahí. Vale, escúchame. Estoy haciendo un poco el idiota. Ah... Hay que abrir esta puerta. Uf. Me va a ver. ¿Cómo lo he podido hacer esto tan mal? Ostras. No fastidiesme que me he dejado una, tío. Me he dejado una de... Me he dejado una... Una tableta. Me he dejado una, tío. No puede ser. Me he dejado una. Seguro que en la zona... En la zona anterior. En la zona anterior habría una. Ostras, menudo asco, tío. Me he dejado una. Bueno, ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Eh... Ostras, menudo asco. Me he dejado una. O es por ahí. No lo sé. Voy a ir para allá, pero creo que me deja una tablilla. Porque por ahí arriba ya no hay nada, ¿no? A ver, puedo subir, pero creo que por arriba no hay nada. O por abajo, quizás. A ver, aún... Aún hay como sitios. Como sitios a los que aún no he ido. Pero así en general lo he hecho todo. Por abajo, quizás. Ostras. Espera. Momento. Como me da igual. Aquí no puedo guardar, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. Jo, 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 jo. ¿Cómo lo hago? Pongo un saltito. No. No. Relajaos, eh. No me estáis viendo, eh. En absoluto se os ocurra que me estáis viendo. No soy nada. O sea, no, no. ¿Qué soy? ¿Ves? Por supuesto que nada. Tú tampoco has visto nada, ¿ves? Vale, ¿cómo pasamos por aquí? Ah, que van para allá. Entonces me falta una tablilla. Eso seguro. La pregunta es, ¿dónde estará? Si está para allá. Ahí está lo de abrir. Ahora iremos. Vamos a mirar un momento por aquí primero. A ver si aquí hay algo. Nada por aquí. Nada por aquí. Por ahí se puede subir, eh. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Él nunca podía ir a sus lugares. Las mascas son únicas y no removables. Vale. Disculpe mis espacios, Castosil. Mi ámbar no me ha dado hoy. Vámonos y despegue tus dudas, Castosil. Castosil. No vengas por aquí. Que no tengo ámbar. Me cago en vuestro padre. En serio, en serio. Estoy ahí arriba, eh. No me veis. Aquí arriba no me veis. Soy una sombra. No. Ostras, que asco. Así mejor. En realidad. Puedo subir directamente aquí. No me estás viendo. No me estás viendo. Ah, pero por aquí se va ya. No me quiero ir. Claro, es que por aquí te vas. No me quiero ir. ¿Por ahí habrá algo? Parece. Oh, es otra forma de entrar ahí. Ah, maravitupendo. Vale. Hop. Uf. Me encanta. Ah, me encanta. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah. Oh, bien, tan invitante, tan precioso, ambre. ¿Te acuerdas de usar el control con tus pies? ¡Hombre! Antes he podido. No subí a internet, como siempre. Eh, yo antes he llegado, ¿no? Sí, lo he subido a internet, Sticks. ¡Uy, ahora no llego! ¡Ahora no llego! ¡Ostras, qué asco! A lo mejor es solo de... es para volver, ¿no? A lo mejor. Pero antes he llegado. Antes he llegado. No sé por qué ahora no. O sea, habrá que saltar en algún punto exacto, pero... Ahora. Ah, ahí está. No sé por qué antes no lo... ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! Si no te agarras donde te tienes que agarrar... Es que no sé. Da por hecho que juegas con mando, ¿eh? Lo hice con mando todo el rato. ¿Vas a intentarlo ahora? Vale, guardamos para no tener que repetir esto. Me agarro aquí. Vale. Los elfos adoran el ámbar porque... Por los otros elfos, ¿no? Aquellos otros elfos. Vale. ¿Cuál es el problema? Que me falta una tablilla. Eso es un token. Que me falta el último código. El último... este. Porque no lo he cogido. Y yo creo que aquí hay que venir con todos ya cogidos, ¿no? Jope, qué tonto es. Madre mía, macho. Desde luego. No tendréis el premio a los mejores guardias. De verdad. Qué mejor para mí, pero... La última tablilla de tu ámbar si es el día de hoy demostró una desgracia grave de respeto para nuestra abierta. En esta zona. Desculpe, Castaseer, que no fue mi intención. Dime ámbar y déjame de volver a la tierra. La religión puede ser quinta, pero sabemos que los beneficios son grandes. Rebels como Jaras... No puedo abrirlo. 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 A ver, no puedo abrirlo. La segunda. La segunda. Está en la otra zona. ¿De verdad? Verso 5. En sus pathos, se abrieron flames que les dieron un gran esfuerzo para el mundo. ¿De verdad? Ah, hay que... vale A lo mejor puedo abrirlo sin la idea de la tablilla Vale, llamas Las llamas Las llamas, las llamas Las llamas No, esto es una llama Vale, tenemos el 1 Esto no puedo leerlo, así que tendré que hacerlo al azar Cucavismos Sí, los odias Cucavismos, cucavismos, cucavismos en el 3 En el 4 Orcos 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 ¿Estos son orcos? Esto es como... es como otra cosa Supongo que será esto, las calaveras Orcos Cuatro orcos Y cinco Llamas Vale, el 1 también eran llamas O sea, tenemos dos de llamas Tenemos dos de llamas Vale, a ver, el 1 eran llamas ¿No? Sí A ver, el 1 Llamas Tres cucavismos Cuatro orcos Y este es el que hay que ir probando Este es el 2, ¿no? Vale Tenemos este dibujo Que no sé lo que es Es que, a no ser... A lo mejor sí que tienen que estar todas las tablillas puestas para que me deje Porque si no al azar lo sacas, pero... Parece un poco injusto A lo mejor es que este es este Esto es un orco Maravilloso Pues no hacía falta las tablillas Entonces el orco era lo otro Madre mía Qué tontería Es decir Cuánto ámbar, ¿no? Chorrada, ¿no? Si no, tampoco es que... Puedas cogerlo todo, ni mucho menos Jope, cuánto ámbar Bueno, no, pero va... Viene un... Hostia, si fuera de verdad molaría Pero es que no lo vas a hacer Si pudieras de verdad cogerlo todo o algo así Pero es que no lo coge todo Vale, vámonos A la barcaza No, pero, hombre, no sé Al menos te explican algo de historia En plan, ¿de dónde sale este ámbar? Si los... Si el árbol de... El árbol se destruyó en Akenash Este ámbar de donde lo sacan Mola que hagan referencias Aunque no le hacen referencias a... Hombre, de momento no, lo sé A lo mejor sí Pero... Voy a guardar De momento no le ha hecho ninguna referencia a Oforx and Men Porque se supone que esto ha sido después de Oforx and Men Entonces, en teoría Arcail ya ocurrió El emperador murió Y... Y en teoría ¿Puedo llegar o no? Yo creo que sí Es decir, como he llegado antes, ¿no? A lo mejor no Debería poder Bueno, esto está un poco más lejos, parece Sí, sí que llegas Ah, pero una vez aquí, ¿qué? No, no me puedo mover Ah, vale, ahí Directamente, ¿no? Hop ¡Oh, no! Pues nada, es tontería esto, eh Vamos a intentarlo una última vez En plan, subir al saliente ese Y si no, hay que volver por el camino principal No, pero es que a este saliente no llegas No, ¿ves? Ni te agarras ni nada Vale, nada Hay que... Hay que buscar otro camino Este era solo de ida Una hora, ¿eh? Para esta parte Que en teoría se hacía en... ¿En cuánto? En muy poco tiempo Entonces esto era solo para entrar Lástima De hecho, precisamente lo que no sé Es porque no he entrado Directamente Pero bueno ¿Aquí puedo caer? No creo Está muy alto Bueno Me he hecho un poco de daño, pero... Tengo vida infinita No pasa nada Y... No puedo guardar Me están amenazando Ya está Hop ¡No! ¡Ostras! ¿En serio? Solo me has oído subirme, eh Relaja las tetas Me voy ¡Oh! Venga, venga, venga Me he sacado dos oros Tiene que tener algo bueno eso Me tiene que dar un... Porrazo de puntos Creo que te han sacado 50 por cada uno O sea que... Realmente no te da mucho Vale Es que no está... No estaba puesto en sigilo yo A ver que está nervioso Va a venir, ¿no? Jope Soy un maestro ¿Ya o qué? Quita Bien, así me gusta ¿Cómo subimos por aquí? Aquí había gente, ¿no? Oh, es verdad Este mensaje Hace crédito a la ceremonia Y a Listerl Su alma ha entrado El ciclo eterno Así que sea Vamos a intentarlo No Le da donde no es Le da donde no es Bueno, al menos han cortado su conversación Hemos ahorrado tiempo Me van a ver, pero Si paso por aquí me van a ver Ah, pues no La otra vez me vieron Voy a intentar Espera, un momento No me quiero caer Hala, vámonos Uh, lo he hecho genial Hala Ya tenemos a Ambar Y hemos visto el ritual De la serpiente gigante A lo mejor es la serpiente Las que La serpiente les da Ambar Quizás A lo mejor es lo de estilo a ella Porque Lo he desbloqueado Bienvenido a Corrangar Porque las Oh, en serio Por una baldosa Me daban 100 puntos de habilidad Un 100 puntos de habilidad Por una baldosa Abrir el almacén no te da nada En realidad son solo las baldosas Ostras, pues que asco Chaval Ostras, pues que asco En fin Ostras, pues que asco Chaval Por una baldosa Que me habré dejado al principio La segunda La segunda estaba al principio Por una mierda de baldosa No me he llevado 100 puntazos No me han dado ni 75 O sea, no te dan nada Me cago en la leche Jope Me siento súper ofendido Bueno, ahora cuando Ahora llegamos a la Así A nuestra guarida quizás Ah no, estamos en el este de Geledin Vale, vamos a hacer todo lo que haya que hacer A ver Habilidades Uff Vamos allá Alquimia no me interesa nada más Creo El equipo altimista Haces más ruidos Y puedes construir en todos lados No me interesa porque Haces más ruido ¿Vale? Las vagas no me interesan Los trampas no me interesan Y los proyectiles no me interesan Así que no voy a hacerme nada de ahí A ver Invisibilidad contagiosa Invisibilidad se prepara al contacto En su vida que tus víctimas Se vuelven invisibles al morir Por lo tanto El asesinato realiza cuando eres invisible Se vuelven silencioso No me interesa Felino Sí, por favor O sea que no Reduce el ruido que haces Al usar el poder de invisibilidad Indicador de ambar Tarda 1 a 3 segundos En empezar a bajar Maravilloso El ruido se ha sido en sueldo La señal Es más significativa Vale Esto Ninguna de esas dos Realmente me interesa De momento Clones No mucho Y percepción Vamos a ponernos algo La visión de ambar Puede detectar cosas interesantes Como objetos que pueden recoger enemigos Desde más lejos Por favor Es Si te percibe la presencia De enemigos Cuando está cerca De su campo de visión Lo que necesita La tarea de penecer oculto Vale Vamos a ir solo A estos tres ¿Vale? Que es un sigilo Clon De momento no me interesa nada Clon Es que no me interesa Capullos para el clon Oh que bueno Es que de verdad Si te Si te Si te Centras Puedes hacer de todo En fin Lo vamos a dejar aquí Creo yo Crear lo que Haga que crear Uno de ambar Ah no Este es de curación De ambar lo tenemos todo Obviamente Esto es para repetir misiones Que podría hacerlas Porque Desde luego Cosas como los carteles Y tal Uff Me daría tanto gustazo Repetirlo Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Vamos a hablar con Geledin Para ver que nos dice Recuerda No soy tu slave Deberías ayudarme A encontrar ese Forma Tengo algunas informaciones Bliss Rill Hacer una demostración de puerta A los diplomates más importantes ¿Una presentación privada Para la elite? Sí Puedes ver que nuestro elfa Estará ahí Si quieres detenerlo Tienes que ayudarme a entrar En el Sanctuary ¿Qué me deja de Tenderte aquí? ¿Qué tienes que necesito? Tengo la lista de los que Tendrán en la presentación Tendrán en la presentación Vale Hola Vale 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 Hay que matar a alguien Oh Pero No Las misiones de asesinar Me van a quitar el 100% De asesinato Pero da igual Porque supongo que me darán Más puntos de habilidad Vale Lo vamos a dejar por aquí Próximamente Conseguiremos un traje de guardia Para ella Y encontraremos al humano Que está siendo suplantado Por el metamorfo Y nos metremos Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós